Me faltaron planos así de arriba Me ha sido realesos arrochados No, me voy a ir a mi casa Tengo que ir a mi casa Mirá Mirálo Estás muy responsable, eh Te das cuenta que vendés todo una... Techo a mierda, resacoso Pero sos un tipo muy aplicado Llegué con una resaca barba en la facultad Uh, se me mojó de bien, eh Disculpa No, está bien, total Vos tenés ganas de coger, hijo de puta, eh No, me estoy limiendo el teléfono No, vamos a hacer pancita Esa pancita ¿Cómo está tu abdomen? El mío está plano y firme ¿Y tuyo? No, para atrás ¿Qué va a estar plano y firme? No me jodas, bolude Flacura Mirá Se te den las tripas Vení, pego una piña ¿Dale? Pego una piña ¿Si? ¿Pegó? ¿En serio? Si, si, si Nada de rencores, regimoles En la cara te la sacudo, eh Me la das en la cara te la devuelvo, eh Mirá acá, acá, mirá Ahí La parte blanda ¿Ahí? Si Si No ¿Eso es una trompara? ¿Puedo pegar otra vez? ¿Una oportunidad? Esa es una trompa No te quise lastimar, boluda No te quise lastimar Te tengo cariño Ay, boludo No, boludo ¿Otra más? ¿Puedo pegar en serio ahora? Si, si, si Acá, 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 si En el ombligo pegá En el ombligo te dije ¿No me volvió posta? No ¿Posta que te parió, boluda? Nunca perdés la compostura, eh Eso es por el abdomen plano y firme ¿El tuyo cómo está? No, yo una piña de cielo no la soporto ni apagate Te duele, te duele nada que hay que conocer Igual ojo, eh Te duele nada que hay que conocer No, si me duele a mi me quedo sin aire Me pegaste más arriba, eh No me pegaste en el ombligo Me falta una media, boludo